Ya en la edad que estamos, ya sentimos frío, no más ya, sea sentado, o sea en la cama, lo mismo, sentimos frío. Por ejemplo, aquí necesitamos mucho, aquí en, diremos en Antofagasta, que nos traigan abrigos, brazadas, o acolchados, o este, camperas, o camperones, lo que es para abrigarse. Un abuelo necesita todo.